El gobierno del estado de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Educación, informó que más de 583 mil estudiantes de educación básica y alrededor de 32 mil docentes inician el nuevo ciclo escolar 2020-2021 este lunes 24 de agosto, tras la suspensión de este a causa de la pandemia por COVID-19. De acuerdo con el secretario de Educación, Joel Ramírez Díaz, este ciclo continuará con el aprendizaje a distancia, bajo la estrategia denominada Aprende en Casa 2, cuyos contenidos educativos son elaborados y diseñados, con base en los planes y programas de estudios vigentes por la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, señaló que durante el Consejo Técnico Escolar Extraordinario, se trabajó con las y los docentes para la implementación de estrategias, así como la planeación de metodologías que abonarán al aprendizaje a distancia. Los libros de texto gratuitos para este periodo escolar estarán digitalizados y pueden consultarse en la página de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos o mediante la app Conalitec, que se encuentra disponible para los diferentes sistemas operativos de tipo móvil. Cabe mencionar que para el desarrollo de este ciclo escolar, el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, firmó un acuerdo con cuatro televisoras que apoyarán en este regreso a clases, mismas que darán un servicio a 30 millones de estudiantes, de 16 grados académicos por medio de seis canales de televisión, los cuales tendrán una amplia cobertura nacional, las 24 horas al día durante siete días a la semana. Por su parte, el Ejecutivo Estatal Juan Manuel Carreras López declaró que la entidad potosina se encuentra lista para dar inicio con las clases. Iniciamos en San Luis Potosí un nuevo ciclo escolar, el 2020-2021. Es un ciclo escolar cuyo inicio es inédito en la historia del país. Lo vamos a hacer en condiciones de una emergencia sanitaria, pero con todo el entusiasmo. Sé que vamos a contar con los padres de familia, con todas las maestras y maestros, con todo el personal administrativo y, lo más importante, con el entusiasmo de nuestros niños y jóvenes. La educación es de las cosas más importantes que tenemos en San Luis Potosí y en México. Todos, todos vamos a trabajar para que sea un gran ciclo escolar este 2021. Con imágenes de Humberto Alonso, José Luis Vásquez, Noticieros Canal 7.